Somos colaboradores de la red de ensayos de trigo que coordina el INACE. Llevamos adelante como otros 30 colaboradores en toda la región triguera de la Argentina, estos ensayos que tienen la premisa de probar en diferentes ambientes todas aquellas variedades de trigo de la cual se produzca semilla de categoría fiscalizada. Entonces los obtentores o los diferentes criaderos ponen a disposición de los colaboradores estas variedades para probarlas en diferentes ambientes y nosotros tomamos esa información que es pública de libre acceso y gratuita para hacer un análisis que pueda haber diverso. Nosotros estamos hoy haciendo una propuesta que creemos que es el más completo y de esa manera obtener información para la correcta decisión al momento de la elección de mejor cultivar que se adapte a los requerimientos de nuestro sistema productivo. El resultado del mejoramiento genético se puede observar en estas redes donde uno ve que año a año el incremento del rendimiento alcanzado por las variedades en esos ensayos va creciendo y eso demuestra que hay un activo trabajo desde el punto de vista del mejoramiento genético en este cultivo en particular. Eso nos demuestra que también hay mejoras en la calidad tanto comercial e industrial de las variedades obtenidas cuando hacemos el análisis del comportamiento en rendimiento cruzado con los famosos grupos de calidad del INASI. Luego de que el productor o el técnico elija la variedad después del rendimiento creo que el comportamiento sanitario es el segundo escalón que le toma más importancia. Las tres principales enfermedades que nosotros siempre tenemos importancia son las rollas, las triadas, la de la hoja y la del tallo y bueno en los últimos años a través de los análisis que hace la gente de INTA Bordenave en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires nos indican que la resistencia está presente, hay que buscarla, hay cultivadores resistentes pero tampoco tenemos que olvidar las herramientas del manejo integrado de plagas al momento de utilizar por ejemplo los fungicidas en el cultivo de trigo. ¡Gracias!